Hola, ¿quieren ver a Oscar? Ay, ya no lo vieron Tenía un pelito de loco Vamos para la casa de mi mamá Porque yo ahora me quedo Ahí un La parte del ¿Cuántas horas me quedo ahí? Como unas 3 Mi hijo me regreso a mi casa Yo me voy a trabajar y después usted Se queda Porque Son muchas horas las que espero Allá en el trabajo Ayer fue un día especial Porque fuimos al hospital Pero normalmente yo voy solo al trabajo Qué carita de mañana Tiene que poner lentes para cortejar a todo el mundo De no matar Sí, me siento cansada Esa es mi bebida de anoche ¿Se acuerda? No, la tengo que botar Ay, me la va a dejar todo el día Bueno, voy a entrar a la casa de mi mamá A ella le encanta dejar basura en mi carro Pero no me voy a comer algo en la carro De ella que está Ay, me voy a usar mi carro Que mi carro no es Mi carro está todo horrible Todo con basura Lleno de leche de pachas Pacha es mamila Ajá Lo que toma el bebé ¿Cómo es eso? En la botella De liberón No sé Díganos cómo dicen allá en sus países Vamos Ya está el mini cooper Ah, sí Ya no es de nosotros Lo vendimos Se lo dimos a mi mamá Hola Tiffany Dí hi Ay, Tiffany Ya se va a buscar a trabajar Ya se va a tener que cambiar Dile vaya papi Venite Te voy a agarrar Venite Te voy a agarrar Bye Tiffany Un abrazo Yo voy a seguir grabando Desde aquí en adelante Ustedes se quedan con esta cámara Bye Vamos Tiffany Vámonos Púrate Vamos a entrar a la casa de mi mamá A ver qué hay ¿Allá? Sí Sí Ahí está la princesa Como les digo Pasa aquí todo el día Y después en la noche Me la llevo Esta es la casa de mi mamá Están arreglando la mesa Porque se le arruinó Y aquí pasa la baby tech Toda la mañana Viola Está súper joven ahí Qué onda mi gente De mi familia tech Aquí vamos ya Camino al trabajo Les conté que Iba a ir a trabajar Entonces Voy a estar grabando yo Desde mi iPhone Liliana va a estar grabando Desde su cámara Desde una Sony que tenemos Entonces Súper bien La vamos a pasar Súper súper chévere Si pasa algo Súper divertido Yo lo voy a grabar Pero no creo que haga nada Muy divertido Verme a mí En mi oficina Si mucha gente cree Que ando vestido así Para el trabajo Ya me voy a cambiar Gente No se preocupen Y también Ahora me levanté Temprano Porque fui a grabar El video De la De Samsung Galaxy Note Que es de la esposa tech Entonces Van a ver ese review Mañana Mañana es Miércoles Sobre martes De mañana por la mañana Ya va a estar listo Este video Y este También lo van a estar viendo En mi familia tech Entonces Solo para contarles Un poco Aquí voy Camino a mi trabajo Como ven No hay nada Solo carretera No hay nada Muy divertido Que mostrarles Pero Así va a ser De hoy en adelante Un mes de video vlog Y a ver si nos gusta Y nos quedamos haciendo esto Yo quiero oír comentarios Abajo A ver que opinan ustedes Bueno pues Se lo pasamos A la esposa tech Bueno Ya nos vamos De la casa De mi mamá Ya vamos con la Tiffany Ya vamos por la casa Tiffany Ya lleva sueño Bueno estamos con la baby tech Que se va a dormir En la tarde Se va a echar Vas a dormir ¿Verdad? No Sí ¿Y el chú? No A ver No No quiere dormir Pero se tiene que dormir A ver Tiffany El otro Uy Uy No se quiere dormir Calcetín Vaya Va a acosarse ¿Y la bebé? ¿Y la bebé? Ahí está Duérmala Bueno Creo que Yo también voy a dormir Con la baby tech Me gusta dormir La tarde ¿Verdad Tiffany? Todos los salvadoreños Le decimos pacha Como le dirán En otros países Mamila Biberón No sé Ok Tiffany Tiffany Ay que bonita Bueno Ya me cansé Ya Nos vamos a dormir Bye 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 Dile Bye Nos vamos a dormir Bueno Estamos aquí En el cuarto De la baby tech Que va a armar Un rompecabezas Como ven Aquí están Todos los personajes Que a ella le gusta Ahí en su cama Está Dora Diego Ahí está Mickey Todos los personajes De Disney Dora otra vez Oh Angry Birds Le gusta mucho Angry Birds También Y por acá Tiene su cocina Otros juguetes Donde la cambian La tele Todo eso Lo hicimos con Oscar Todo el cuarto Ojalá no los maree Oscar le construyó Esa cosa Donde Se puede sentar Y puede guardar Sus juguetes Son unas puertas Que se abren Y ya guarda Ya sus juguetes Acá tiene más juguetes Así que Todo el cuarto Fue diseñado Por Oscar Tal vez Les damos así Les enseñamos Toda la casa Y ahí Les podemos enseñar Mejor el cuarto De la baby tech Para mostrarles También como vamos Con el cuarto Del nuevo bebé Ya va Y una Tiffany Y una avanzada En su rompecabezas Le gusta mucho Bueno ahí sigue Con su rompecabezas Ya casi lo termina Ella solita Sin ninguna ayuda Vamos a ver Si ahora me va a decir Que le ayude No hay algo Es que aquí Mira Esta parte va acá ¿Ves? Así Oh no Ok ¿La ves? Porque el más tan serio Rompecabezas Es una diversión Se supone que Tienes que estar Riendote Ok Ven amor Bueno vamos de regreso A la casa De mi mamá Ay me duele un poco La cabeza Todavía hay sol Y son Casi Las seis y media Y todavía hay sol Ese es el baño tech Donde nos Bañamos Ahí está la cortina Pero No sé Qué habrá aquí No sé Bueno Nos vemos hace rato Tiffany Baila Baila ¡Baila! 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 ¿A ver? ¡Vamos! 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 ¡Vámonos! 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 ¿También la bebes? ¿Se va a cepillar? ¿Están bien? Sí Vaya a ver tú A ver Bueno, ya le cepillamos los dientes a la Tiffany Le está cepillando también a su bebé, dice ella ¡Bien Tiffany! Dile good night Los veo mañana, diles Los veo mañana Quiere prender la tele Bueno, hemos llegado al final del día Como ven son las ¿Qué era son? 12-18 La esposa Tex está sirviendo Un cereal ¿Qué tipo de cereal? Muy saludable ¡Coco! ¿Por qué tenés que comer tan... No puede dar algo Como un mareo Se toma unas vitaminas para... Para el embarazo Y entonces si no se toma sus vitaminas El bebé va a salir mal Entonces se toma las vitaminas Pero... Le necesita comer Porque si no le caen mal las vitaminas Ahí está nuestro perrito No se ve mucho por la madera Pero... ¡Princes! Está despeinada Compré algo a la esposoteca A ver si se lo tomo mañana Todos ustedes me tienen que ver si se lo tomó Me compré una chocolatina Está adentro de la refriteca Así tipo MTV Tenemos nuestras aguas Agua y coco Cocas Juego de naranja Leche para el latifone Y eso es todo gente No hay nada en esto bebé Oh los yogurts Hacemos yogurts Pero estas sodas no duran o no? Una soda falta miren Porque nunca tomamos soda Las tenemos por gusto Y unos yogurts Y otro vaso de leche Que no te has tomado Ya tomates de vaso En el freezer tenemos Hielo Ice cream El chocolate porque le gusta la esposoteca Ahorita que le ha agarrado el embarazo Le ha agarrado acá De estas cosas chinas Café Más sandwich Fruta congelada Y paletas Bueno Vamos a dormir Ojalá que ustedes la hayan pasado bien este día Que yo no Pero Ni modo Se ve bueno tu celda Es de chocolate Hay que darle a los suscriptores una cucharada Ya se que Salen una cucharada Yummy 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 2 , 2 10 2